Blox Fruit tiene 6 razas diferentes Human, Shark, Ángel, Rabbit, Ciborg y Gold Pero en esta recopilación nos centraremos únicamente en la raza Human Siéntate, ponte cómodo y disfruta de la película Hola Alberto, te reto a que consiga la raza Ciborg y la subas al V4 Pool La siguiente raza puede ser Vink o Sky, te recomiendo la Sky por el vuelo y por el daño Consigue todas las razas V4 en Blox Fruit, espero tu respuesta y que te agrada Pues amigos, en el vídeo de hoy vamos a cambiar de raza chicos, de raza No sé cuál me pude llegar a salir, nos vamos a despedir de la V4 Shark a full Y vamos a dar paso a una y para ello necesitamos fragmentos Tenemos 5.000 y son necesarios 3.000 Vamos a hablar para cambiar de raza chicos, 3.000 y me van a dar la raza humana Cambió de raza por 3.000 y me ha dado la raza humana La raza humana chicos, no sé si es una raza muy buena o muy mala Por lo que estoy viendo, para subirla a la V4 necesito hacer varias cosas La primera, la versión número 2, es hablando con el alquimista Este de aquí que se encuentra en la zona green zone Y take to game complete, hay que hacer los requisitos que me ponga del coliseo Pues chicos, voy a ir, me han dicho ya de primeras en el chat que muy F Porque es una raza que la verdad que de todas las que hay me ha tocado yo creo que la peor No tengo ni idea de lo que hace, ni nada por el estilo Iremos aprendiendo sobre ella con el tiempo Vamos, somos un humilde humano De hecho me siento muy raro sin mi raza V4 a la cual le tengo muchísimo cariño Pero bueno, no pasa nada Vamos a acercarnos a la zona donde tenemos que ir ahora El alquimista si no me equivoco debería de estar cerca de esta zona de aquí Debe estar por aquí, a lo mejor Si fuera de alquimista Oye que estoy dando vueltas como tonto y no me acuerdo de donde está el alquimista Sé que estaba en una zona escondido Pero, ¿dónde? Ahí está, ahí está, la acabo de ver, la acabo de ver Perfecto, aquí se encuentra el alquimista Vamos a ver, hablamos con el alquimista Interactuamos Hola, a ver qué me dice Parece que aún no has desbloqueado tu máxima potencia Si estás buscando más poderes Necesitas que me traigas tres flores diferentes repartidas por todo el mapa O sea que tengo que conseguir las tres flores del mapa Otra vez que se encontraban en tres zonas diferentes Vale, voy a ir primero a la zona del café En la zona del café, en teoría puede que esté la primera flor que necesitamos No sé Lo bueno es que tenemos la portal Que la verdad es que no lo he hecho ni aposta Pero puede que esté aquí Importante que la flor azul se solo espabunea por la noche Ok, ok Y puede estar en varias zonas Puede estar en la cueva ¿Qué cueva, tío? Hay una cueva por aquí, ¿no? En la isla de los vampiros se puede encontrar Voy a teletransportarme a la isla de los vampiros Que eso, si no me equivoco, está al lado del barco encantado Así que me voy al barco encantado Salgo de aquí Y aprovechamos que es de noche para ver si conseguimos la primera flor Recuerdo que la última vez la conseguí aquí Pues parece ser que por aquí me como cuatro No se encuentra A ver, al lado de la casa de Swam Es literalmente donde estoy ahora mismo Y aquí no estoy encontrando ninguna flor O sea que F por Vertox Pues amigos, ahora sí, se ve minúsculamente Pero ahí tenemos nuestra primera flor roja La número dos Aquí la tenemos Un colorcito muy bonito La flor amarilla para conseguirlas Eliminando a enemigos Así que vamos a hacer eso Pues eliminando a prácticamente todo el mundo Que pillemos por el camino Y en teoría uno de estos deberá spawnear Alguna... Alguna vez la flor Epa Au Puede que tardemos bastante Amigos, no estaba grabando Pero acabo de conseguir la... ¿Qué tiene este hombre en la mano? Acabo de conseguir la flor dorada Tenemos las dos flores Eliminando a cada uno de ellos Pues ahora me falta la última La más complicada Que es la flor azul Pero mientras tanto Para ir quitando la tensión Los nervios y todo eso Voy a hacer una tirada aleatoria A ver si me sale algo top Top del mundo Vamos ahí... Fruta de gravedad ¡Oh, Dios! Mi fruta perma No la puedo almacenar, ¿no? Ah, sí, sí la puedo almacenar La primera vez que me sale Se hace de noche Se hace de noche, amigos Se hace de noche Es el momento ¡Aquí está, chicos! La acabo de encontrar ¡Perfecto! Me ha salido donde me ha salido la última vez Lo tenemos Ahí está, chicos Ahora que tenemos cada una de ellas Vamos a ir creo que al muelle 3 No, al muelle 3 no, hijo No me sé ninguna ubicación de la portal, macho Tenemos que hablar con el alquimista Porque en teoría ya hemos completado todo esto Aquí estamos, chicos Hemos llegado Vamos a ver Hablamos con él Good job Por 500.000 Procede a hacernos la mejora, entiendo Now, you flash step Cooldown and range And other A una extra tal Instinct ability Ahora hemos mejorado a versión 2 La human O porque con la versión 2 Aumentamos el movimiento La velocidad Tarda menos el flash step Y también tenemos Una regeneración de instinto Bueno, y distancia de carrera Ligeramente más larga Bueno, una... No pasa nada Pero ahora vamos a hacerla por último V3 Ok, amigos Vamos a continuar Para hacer la V3 Tenemos que hablar con Arowe Este hombre de aquí Señor, saludos Empecemos Y le va a poner una serie de Como misiones o algo por el estilo Fuentes de tu sabiduría de la raza Perfecto, excelente Hablando de nuevo Cuando derrotes a Jeremy, fajita y diamante Tres bosses que se encuentran Justamente, literalmente Aquí al lado Así que vamos a ir a por ellos Diamante se encuentra aquí Lo voy a reventar en cuestión de segundos Vamos allá Ven para acá Toma, toma, toma Golpe, 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 golpe Lo reviento Ven acá, ven acá Ven aquí, ven aquí, ven aquí Eso por acá Tengo esto Ups, pum Y por último Eso de ahí Ahí está Primer boss eliminado Esta es verdad Esta es verdad que la raza Es bastante más sencilla Que la otra Yo recuerdo que para la raza Shark me costó un poco más Porque eran bestias del mar Y aparte Creo que era alguna cosa más Pero bueno Vamos a por el siguiente Que en teoría Debería estar en esta zona Creo Creo recordar que se encuentra aquí arriba Y me falta uno más Que ahora mismo No sé dónde está Ven para acá Tres, tres, uno Jeremy Echaba de menos Porque es cuestión de que quiero subir un vídeo De la raza Y tú me la vas a dar Tú me la vas a dar A la V3 Ven aquí Toma Golpeo, 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 golpeo Golpeo, 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 golpeo Y ahí está Falta uno más En Muelle 3 se encuentra En teoría Es Fajita Y Fajita es el borde aquí Que este era muy pesado Y me reventaba un montón Con otras frutas que tenía Cuando no sabía jugar mucho Fajita no está Ok, chicos Hemos esperado un rato Ya lo tenemos aquí a Fajita Lo voy a reventar Porque ha tardado muchísimo en salir El payaso, tío Se ha tardado un montón Pero bueno Ya está aquí Que es lo importante Vamos a hacerle un poquito de combo bombo Ahí está Epa, epa Eso va para ti Y te queda un golpe Un golpe final Dar un golpe final Un golpe final Un golpe final Epa Ahí está Meteorito y bastón de gravedad Soltar el ítem Me ha soltado un ítem Me ha soltado un ítem Bastón de gravedad El mar número 2 Ok, hemos completado esto Ahora vamos a volver A casa de perros Que es donde se encuentra Esto de aquí Para subir en teoría La Juman a V3 Tal, 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 tal Por 2 millones de pelis Chicos Subimos Ahí está Tu raza evolucionado Nuevo título de Andreas Y Full Power Y ahí está Lo malo de esta raza Os lo cuento Porque en teoría Esta raza Aquí como la estáis viendo No cambia nada Nada, nada Visualmente Y es algo que la verdad Me hubiera gustado que cambiara No cambia nada visualmente No tenemos tampoco nada Obviamente somos humanos Pero lo que sí que tengo entendido Es que de la V3 al V4 Hay una gran diferencia Y lo que cambia también De esta nueva habilidad Es que aún Ahora Pues bueno Tenemos mucho más daño Hacemos un 2% más de daño Y si nos quitan mucha vida Podemos llegar a hacer Hasta un 52% de daño extra Una locura Para que os hagáis una idea Si yo le pego Le quito 1.600 1.000 y pico Ahora me van a dejar Muy poca vida De hecho fijaros Esto lo tengo también Que entiendo que hace mucho más daño todavía Ahí está Me han dejado muy poca vida 500 de vida Es el momento Atentos Porque ahora Aquí todo lo mismo A ver a ver Ahora activo Ahí está 3.000 de daño Hola tú Hola tú 3.000 de daño Por golpe Pero es una locura O sea Esta raza cuando me ha tocado Me han dicho que F en el chat Y todo eso Pero Ojo Con eso Así que para finalizar Haremos un PvP Para ponerla a prueba No tengo fruta Para PvP Bueno yo tampoco Bueno tengo la portal Pero da igual No la sé usar Ahí estamos chicos Vamos allá PvP Tenemos ahí un poquito de vida Voy a intentar Activar esto Y justo golpearle A ver Ahí está Se ha hecho como invisible Ahí está Le quito vida Perfecto Aunque ya no tenemos Lo que es la habilidad Ahí está Le golpeamos Le golpeamos Hay que tener en cuenta Que la portal Pues ahora mismo No sé si va a ser lo mejor Pero bueno Lo voy a intentar igual Ahí está Con eso por ahí Wow 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 Tiene la portal también Cuidado poca broma Vamos ahí Le quitamos 3.000 de vida Ahora eso por ahí Le quito muchísima Está golpe Está golpe Está golpe Poca broma Me gusta lo que es la raza Aunque luego me comentéis un poquito más lo que hace por encima Pero me gusta porque es de daño La de antes era de defensa Aquí tienes que ser bastante tryhard y bueno Y la puedes usar muy bien Amigos Bienvenidos a la versión 4 De la raza human En Blossfruit Actualmente tenemos esto de aquí Último recurso Que nos da bastante potencia a la hora de golpear Y si nos quitan mucha vida De aquí abajo Nos dejan a un toque literal Quitamos hasta un 52% extra de daño Visualmente esta raza no tiene nada diferente Pero en teoría Corre un poco más Etc etc Pero por el momento estamos esperando a que sea full moon En mi servidor privado Que si te quieres unir Necesitas unirte a discord Para poder entrar a este server Y mientras tanto Como tenemos solo 2.000 fragmentos 2.600 Lo que voy a hacer va a ser poner mi fruta favorita Por el momento actualmente Que es la fruta buda Equipamos Plum Y vamos a hacer alguna que otra raid Mientras tanto No sin antes Obviamente irá por una fruta aleatoria Que se encuentran justamente aquí Plink y plau Tuk tuk ¿Qué me vas a dar? Pues me da Fruta pico Pues mira Ja 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 La usaré ahora mismo No es mal que por bien no venga Así que vamos a hablar con este compañero Mysterious scientificus Le hablamos Pimpam Quiero hacer la de fuego Me da igual Yo solo me valgo Así que me la pongo aquí Plim Que comience esta raid Para conseguir un poquito más de fragmentos A ver si hacemos en este vídeo también La doble katana maldita A nivel máximo Porque la tenemos a nivel 557 Oye Poca broma Eliminamos ya todo NPC De la primera isla En cuestión de segundos Ya que estamos muy 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 chetados Ven para acá Que te lo voy a explicar Fao 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 Primera isla completada Voy a intentar trajadearla E intentar hacerlo lo más rápido posible Aunque ya he perdido tiempo contestando a Tokio Ojo es verdad Si tienes esto activado Apúntatelo Ahora que no me había dado cuenta Pero tengo lo que es la habilidad del Del human Y el human te da más fuerza O sea que esto va a ser mucho más chetado Entonces obviamente Tardaremos menos en terminar una raid Ahí está Segunda isla completada A ver Visualmente me gustaría que tuviera algo No tiene nada Pero claro Es que es raza humana Que va a tener Cuernos No porque no me han puesto No No Nada No Pum 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 Ahí está Tercera isla completada Vamos a por la cuarta Y prácticamente Estaríamos ya Casi 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 Terminando este raid Un poquito de vida ya Los dos postres de aquí Vale Siguiente isla La última de todas chicos A punto de pasarnos Bueno Acabo de perder tiempo Tirando la bomba esta del Buda Ahí está Aparece el jefe El jefe de fuego Lo voy a destruir Vamos 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 Metad de vida más o menos Le queda actualmente Poca vida ya Poca vida ya Poca vida ya A ver Lo único que sí que tenemos que tener Más en cuenta La vida que tenemos Aunque estemos a nivel máximo No tenemos La raza Sark Que era de defensa Y de las mejores Ahí está Eliminado Vamos Queda nada chicos Ahí está Perfecto Diría que sí Perfecto 618 Hemos mejorado mucho más Nuestro récord En cuanto a raids Conseguimos 3600 Que creo que es suficiente Para convertir nuestra raza A U4 He de decir que estamos esperando A Full Moon Pero si fuéramos nuevos jugadores Y no hubiéramos hecho ninguna raza Nunca Esto hubiera tenido mucho más problemas Tendríamos que encontrar la isla Mirage Luego dentro de la isla Mirage Hacer unas cuantas cosas más Conseguir el fragmento de espejo Este que estáis viendo aquí Eliminar también a Katakuri versión 2 Y después de todo eso y un poco más Ya podrías hacer razas Bueno chicos Se va acercando la noche Diría que si no es ahora Es en la siguiente Ya tenemos a mis tres compas Bueno yo y mis dos compañeros Que me van a estar ayudando Y bueno También deciros Que si os ponéis nerviosos Al subir al árbol Os entiendo perfectamente Porque a mí me pasa mucho Que aquí para subir No vean la que hay que liar Si no tienes una fruta raza Que te ayude a volar Esto es una locura Pero bueno Aquí lo estamos haciendo súper fácil ahora Llegamos Ahora nos hacemos pequeñitos Nos vamos hacia arriba Tic tac Subimos Y ya nos quedamos aquí preparando Porque debería de ser La siguiente Efectivamente La siguiente es la Full Moon Llega ya la luna llena En tal que toque el suelo Ya será luna llena Me voy a ir a mi lugar Que en teoría Siendo human Pues es diferente Pero bueno Si sois nuevos Y nunca habéis hecho una raza Tendríais que subir Aquí arriba primero Pam, pam Cogéis Estiváis la palanca Y ahora sí Yendo a nuestra zona En mi caso sería Esa no Esta no Es esta de aquí Que realmente Pues bueno Es como una ciudad Es bastante larga Comparación de la Del tiburón Pero bueno Aquí estamos preparados Para cuando sea luna llena Estamos preparados Ya cada uno En nuestra zona Cada uno con su raza Diferentes eventos Tenemos que hacer cada uno Y completarlos En 30 segundos Mientras uno también Contará 3, 2, 1 Y le daremos justamente A la habilidad Tengo ganas chavales Ahora es mucho más fácil La verdad La primera me costó muchísimo Pero estas ya van volando Ahí está La luna llena Se asoma a través de las nubes Cuenta Vamos allá 2, 1 Activamos La habilidad Y arriba justo sale Trial starting En 3, 2, 1 No sé que me espera Creo que es como un boss O algo Me han comentado Este de aquí Ok Me hago grande Rápido Ahora vamos a lincharlo Rápidamente Bueno pero si ya está reventado Pero que tipo de meme es este Y luego por ejemplo En otras cosas Hay que hacer cosas más complicadas Ya está 2 de 3 Lo hemos completado 2 de 3 Súper rápido Si voy a completar ya Mi raza Vamos a ver Quedan 36 segundos todavía Yo no entrené A ver Hemos faileado Rápidamente volvemos Porque esto suele pasar mucho Así que no somos perfectos Así que vamos otra vez Ah o sea No ha fallado alguien Sino que lo ha echado Activamos Hemos cambiado de persona Instantáneamente Súper rápido Porque una de ellas No puede Se ha bugueado O algo ha comentado Por ahí en el chat Pero bueno Otra vez Intento Mira es otro diferente ahora Que guapo Es como otra persona diferente Me voy a hacer grande Lo voy a linchar Híper rápido Con la aguda Que creo que va a ser Muy muy rápido Activamos esto Mira uno ya ha terminado Vamos a ver si terminamos nosotros Terminamos ya también Y ya estaría Falta esperar Ahí está Perfecto chicos Lo hemos completado Ahí está amigos Vamos a conseguir La raza V4 De la human Ahí reaparece uno Falta que reaparezca el otro Y ahí está chicos GG Recuerdo que esto es porque Me están ayudando Mis compañeros Pero si no Vosotros mismos Tenéis que pelear Contra el resto Para poder hacer Para poder hacer vuestra versión V4 Pero ahí está Seguimos el alma Y el alma Nomás subir hasta Unas escaleras Las escaleras Van a llevar Hasta nuestra versión V4 La versión Ahí está Interactuamos Engranaje Salen engranaje ¿Dónde está engranaje? Ahí está Interactuamos Pim Y ahí está Ya tenemos un Gia Ahí está Fijaros De color naranjita Perfecto Muy guapo Ahora salimos Y ahora para continuar Haciendo más trials Y demás Tenemos que entrenar En mi nueva raza Que en teoría Ok Tienen que entrenarme Reiniciamos el personaje Para que me entrene alguien Me tienen que golpear Varias veces Para poder despertarla Visualmente No ha cambiado Literalmente nada Lo que sí que entiendo Que ahora tenemos Muchas más cosas Os recuerdo Que tenemos el medidor también Me tienen que pegar Guau Es que lo que pasa Es que como yo le pegué un golpe Me lo cargo Ahí está Cuidado Activamos un poco Le pegamos un poco más Que me pegue a mí Es la mía ahora Que me pegue Voy a pegarle con esto Le voy a pegar un guantazo más Ok Le pegamos Le pegamos otra vez Y le voy a pegar una vez más Estamos ya a punto Creo que vamos a ver Por primera vez Nuestra raza chicos Toda la pantalla en rojo Y el resultado es Oh 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 Que guapo Ostras está tremenda Dios santo No me lo esperaba Que fuera así eh Fijaros en los ojos Si le pego una torta a alguien Ahora mismo Pum Bastante guapo Mira, mira, mira Plas, plas Mira como te ves quieto Claro, mira como me veo quieto Fijaros como se mueve No estoy en ningún tipo de habilidad Y fijaros La pose es tremendamente god Me gusta mucho más esta pose Que la pose de la Sark Soy sincero God miniatura Y plas Así mucho más guapísima Wow Que guapa se ve Y una vez más chicos Para que la veáis Super, super épica Increíble la fuerza Que voy a dar Ahora de un simple golpe Pum Ahí está Dos mil y pico De un golpe Voy a acercarme a un NPC Para que lo veáis Mejor todavía Atentos Activo esto y Pum Pum Tres mil de daño Por golpe Y aquí podemos ver Todas las diferencias Que tenemos ahora Con la versión V4 A ver Esta es la primera opción Tenemos más daño Tenemos un 10% más de vida Y de velocidad Y desbloqueando Las siguientes habilidades Desblocaremos todo esto de aquí Por el momento Tenemos esta Falta poner la prueba En un PvP Y bueno Antes de ir a la pelea Voy a ir a por la fruta Del notificador Que se encuentra a 100 metros Más o menos Y con la raza Número 2 A la V4 Vamos a ver Que nos sale chicos Creo que va a ser Muy suertudo Creo que me va a salir Algo muy potente Considero que sí Yo creo que sí 40 metros Lo estoy viendo Es algo blanco Madre mía No Tiene pinta de De efectivamente Da igual Da igual todo Siempre me saldrá La fruta pico Increíble Y bueno amigos Ahora vamos a hacer El PvP final Con la V4 Él también puede usar La V4 O la V3 Como tenga Ahí vamos Comenzamos Vamos a ver Activo esto Activo esto Porque creo que Bueno tiene burba eh Cuidado porque esto puede ser Una auténtica guarrada De pelea Infernal A ver a ver a ver Bueno esto realmente Puede ser una locura eh Ja Mil y pico de vida Vamos a golpear con esto Esto por aquí No tiene mucha vida ya Vamos Pelea de Budas Esto va a ser algo Que realmente se va a diferenciar Por el tema de la raza 4 Realmente Aunque a lo mejor no me da tiempo Ni a sacar el máximo potencial Ojo Golpeo Autoclicker Vamos Eliminado GG Claro en la Uda Pues obviamente No va a ser algo tan loco Y espérate Porque el otro también es Buda O sea Creo que no va a importar mucho Porque realmente Vamos a poner a prueba La potencia máxima De la raza V4 Voy a intentar Sobre todo Golpear Que me golpeé y tal Pero que no me llegue a eliminar Porque me gustaría poner a prueba A ver cuánta vida le queda Ok Le queda mucha vida todavía Eso por aquí Me ha hecho un combo El combo El combo Pero yo también le puedo pegar Cuidado Cuidado porque ahora sí que es verdad Que la vida a punto eh Ahora me hago grande Vamos Ate 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 Pero bueno chicos Ahora sí Pau 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 Oh Reventado Amigos Reventado Hemos probado versión 4 De la U-Man La posición sobre todo Es increíble Me gusta muchísimo Guau Hoy haremos la versión 4 De la U-Man Full Awakened Despertada al máximo Fijaros todos lo que somos aquí Con diferentes razas Y nuestro objetivo hoy Es conseguir la V4 Y para eso tenemos que dirigirnos A El árbol Desde el fondo Así que amigos Nos vamos Todo el mundo A hacer nuestra U-Man V4 La verdad es que desconozco Después del craseo Vuelvo otra vez A la zona Donde tenemos que dirigirnos Y como os iba diciendo amigos El objetivo es ir al árbol Porque tenemos que hacer Nuestra U-Man V4 Os comento que la siguiente Noche es Full Moon Y ya pues vamos a poder Hacer las trials No sé con quién lo voy a hacer Y todo eso Cada uno tendrá que hacer Su Misión La mía Creo que era Eliminar a un boss Bastante sencillo La verdad Pero bueno Tenemos también 22.000 fragmentos Creo que le vamos a necesitar Un pelín más Pero bueno Por el momento No está mal Así que vamos a ver Cambiamos a la fruta Eh... ¿Dónde está la fruta? Ahí está La fruta... La fruta Gravedad Wow Guapísima la fruta La verdad Increíble Sobre todo Sobre todo Nada más y nada menos Que para subir Más rápido A el árbol Que tampoco te pienses Que subo mucho más rápido Pero bueno Sirve de igual manera Ahí está Llego Y amigos Tengo mucho hype La verdad que Entre hype y angustia Porque sé lo que es subir Una nueva raza Y todo eso Y cuesta bastante Tienes que estar esperando Mucho tiempo Tienen que entrenarte Y muchas más cosas Así que os voy comentando Que lo que tenemos que hacer Primero es interactuar Con esta palanca Interactuamos Y voy a mirar No vaya a ser que no No me pide de nuevas Así que voy a irme A esta zona Para hablar con el anciano Porque te va a decir Si tenemos que entrenar O algo O si podemos hacer La siguiente fase Así que vamos a ver Yuta tal Compramos Menos mal que he comprado Transformación ugradeada Ahora sí amigos Puedo hacer la siguiente trial Menos mal que me he acercado aquí Porque si no No podía Así que amigos Me voy acercando a mi zona Todavía es de día Faltará pocos minutos Para que salga de noche Lo voy comentando ya Me posiciono en mi zona Cada uno se ha posicionado En su zona No sé que razas Vamos a participar Porque literalmente El servidor privado Está lleno Lo que sí sé Es que tengo muchas ganas De probar esta raza A la versión máxima Y lo que también sé Es que este sábado A partir de las 12 de la mañana Hora española Comenzará un evento En el servidor de Discord Para ver cuántas frutas Somos capaces de conseguir En un día Si quieres participar Únete Como veis Tenemos aquí las 3 versiones Y cada una de ellas Nos daba diferentes cosas Como buffos Luego teníamos un 2,5 A un 53% más de daño Dependiendo de la vida Que tengamos Y aquí está la gran diferencia Y aquí es donde vamos a ver Todo lo que cambia De esta raza Antes de hacer la Yuman V4 Voy a ir a mirar rápidamente A ver si con un poquito De su verde Conseguimos la fruta De notificador Porque no sé Me da la sensación Que va a ser algo Que nos va a impulsar En esta aventura Para subir lo que es La V4 A la versión máxima Sigan viendo ¡Oh, Dios! ¡Increíble fruta! Espectacular Que me va a ayudar Un montón En breve Se va a hacer de noche Justamente Luz de la deuna llena Se asoma otra vez Avisen Así que cada uno Estamos colocados En nuestras zonas Para hacer Lo que es La trial Así que cuando den La orden Haremos esto Y vamos Activamos Lo que es Cada uno El despertar De la raza Y ahora nos toca Enfrentarnos Contra nuestra misión En mi caso Es contra un boss Creo Así que me hago grande Y rápidamente Lo hincho Ahí está Esto es bastante sencillo La verdad Me estoy enfrentando Contra el Rumble Master Creo que se llama Algo así Pero ahí está Me la acabo de completar Tío Es súper, súper rápido Quedan 44 segundos Y estamos esperando A ver si completan El resto 30 segundos Quedan Ahí está Otro ha completado Que es Alex Pro Que es Ángel Y el otro también La ha completado Perfecto Que es Sharkman Y ahora ya hemos completado Los tres ¿Qué pasa? Se ha bugueado Ahora sí Pues ahora en teoría Como son mis compañeros Van a hacer El reseteo Ahí ha hecho uno El reseteo Faltaría que haga Otro el reseteo No sé qué ha pasado Que habían cuatro personas O sea Increíble Falta que Raúl Haga el reseteo Y ahora ya acabo De completar Mi segunda tríal Amigos Mi segunda versión De esta Juman Vamos a seguir Lo que es el alma Que es lo importante Seguir el alma Vamos ahí Cada vez es más rápido Tío Súper sencillo realmente Lo único que tienes Es que hacer Muchos y muchos entrenamientos Vamos allá Nos acercamos al engranaje Interactuamos Hemos conseguido Nuestro primer engranaje El 2 Ahí está Perfecto Cogemos el azul mismo Allow the user to become a stranger Tan 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 Ah vale Escogemos este mismo Porque te da Algo especial De un Mitter Un meter Que es como un termómetro Ahí está Salimos Y ahora en teoría Tengo que ir a hablar Con el anciano Como siempre Que esto pues A mí me cuesta todavía No lo acabo de entender muy bien Me acaba de decir Que necesitamos entrenar un poquito Así que vamos a salir afuera Tenemos que esperar Como unos 5 minutos Para poder Poder hacer otra trial De estas Así que salimos Que me entrene la gente Vamos allá Que me entrene la gente Me voy a quitar de aliados A todo el mundo Literalmente Y que me peguen Que me peguen Que me peguen Que no me eliminen Por favor Que así me eliminan Tío Increíble Hacemos un poquito de daño nosotros Cuidado con la vida A ver Hay un montón Hay un montón Ahí está Primera vez Entrenada Esta Ahí va Me acabo de agarrar A la vida Lo siento Garby Primera vez entrenada Fijaros la pose Especa Y aquí abajo Veo un medidor Wow Ese medidor ¿Qué hace? Cuando pegas Hace más daño Ok Ok Vale 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 Más daño Más daño Tenemos que entrenar otra vez Por si las moscas Hablamos con él otra vez Porque en teoría Ahora sí Ahí está 1500 chicos Vamos Da tiempo chicos Da tiempo Vamos a hacer otra trial Esto es algo increíble Que no me esperaba Que pudiera hacer Pero lo mismo Con suerte lo hacemos Vamos allá Antes de que se termine Vamos, vamos, vamos Estoy preparado Que cuenten chicos Puede ser mi récord Hacer dos trials En una tirada 3, 2, 1 Ya Ahí está Perfecto Lo hemos hecho Creo que estamos un montón Metidos en la trial Creo que No sé cuántos Si son de 3 o no Entramos a la trial Me hago grande Y ahora amigos Golpeamos A este otro enemigo Que se llama Flame Master O sea Un maestro del fuego Pero la verdad Es que me da igual Porque fíjate Reventado O sea He tardado 2 segundos Tío Me parece que la human Es súper sencilla Para subirla O sea Que si os toca No es mala idea Subirla de primeras Otro Lo ha completado Perfecto Y ahí está Lo hemos completado Amigos GG Está bugueado Está tope bugueado No sé qué le pasa Pero el tiempo Debería parar ya Y debería teletransportarnos Tío Hay alguien que se ha metido Somos 4 Ahí se acaba Gente Vamos allá Siguiente trial Ya está disponible Para hacer Así que activamos otra vez La palanca Activada la palanca Me voy a mi zona 3 2 1 Plan Perfecto En teoría hemos activado Esto de aquí Ahí está Trial starting 5 3 2 1 Me hago Buda Enorme Y ahí está Peleamos Contra El maestro De la luz Que realmente Ya te digo Esta es súper sencilla De completar De hecho Ya está reventado Perfecto Completada Faltaría que terminen Los otros dos Y que no se bugue Como ha hecho antes 30 segundos Quedan Actualmente Otro compañero Ha completado La misión Ah perfecto Lo hemos hecho Así que como son Mis compañeros Gracias Gracias Han reaparecido Y así conseguimos Nuestra stage Por estado 4 Siguiente engranaje Esta vez voy a coger El engranaje rojo Mismamente Es un engranaje Que te va a dar Como 3 segundos O 3 dases De invisibilidad O algo por el estilo Así que Es este de aquí Mira aquí lo pone Total Y temporalmente Eres invisible Perfecto Activado amigos Vamos otra vez A que hablar Con el anciano Porque ahora Tenemos que entrenar Mucho tiempo Durante unos 20 minutos Más o menos Y estar gastando Muchos fragmentos Vamos allá Pim pam pum 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 Me empiezo a pegar con él Aquí más o menos Pone que tenemos que estar Durante 4 minutos Entrenando Luego gastaremos 2000 fragmentos Luego 5 minutos Y luego 10 minutos Activo la raza Por primera vez Segundo entrenamiento Tercer entrenamiento Oh dios No me había dado cuenta Pero fijaros que guapo tío Le di a la R Estoy invisible Uh Épico Estoy invisible Durante X tiempo Eso está guapo tío Esa nueva habilidad Pues ahora sí amigos Estamos ready Para poder hacer La evolución Pagando un total De 2000 fragmentos Lo hacemos Perfecto Y ahora Tocaría otra vez Entrenar Durante otro Buen rato Tenemos completadas Una de 3 Ya podemos hacer La siguiente mejora Que cuesta 2250 Así que allá vamos Amigos Pin Perfecto Y faltaría El último Ya tenemos Por 2500 Otra vez Otro entrenamiento Completado Perfecto Así que creo que Ahora mismo Estoy preparado Para hacer tríos Perfecto Creo que sí Lo que pasa es que me parece Que estamos más de 3 Y se va a volver a buguear ¿O no? Bueno ya veremos A los problemas Soluciones Y la primera solución Es reventar A este de aquí Que en teoría Va a costar más Que el resto Es Darnes Master Pero ya lo digo O sea tío Yo no sé Qué complicación Tiene esto A diferencia de otras Tío Esto es súper sencillo La acabo de completar Chavales Vamos allá tío Que estoy muy 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 hypeado Estoy ya contento Lo vamos a conseguir Vamos 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 Procesamos 20 segundos Tiene que dar tiempo Por favor Lo pido yo Y ahora sí que hacer Es que con la mala suerte Que tengo Lo mismo Lo tengo que Ahí está Perfecto amigo Ya lo tenemos Solo faltaría una cosa más Entrenar Bueno realmente me da igual Bueno voy a coger esta Por ejemplo La de Xico Que es la roja Y ya está Es que estoy bastante Bastante indeciso Pero bueno Ya lo hemos completado Chicos GG Ahora salimos Y ahora lo que tenemos que hacer Es entrenar una barbaridad Pero una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad 64 minutos en total Es lo que tenemos que entrenar O eso al menos Es lo que pone En el sitio de aquí Tenemos que Canjar el tufarde Tenemos que hacer Cinco sesiones de entrenamiento O sea Todo un día entero Como lo que he llevado Grabando el vídeo Amigos Hablemos con el anciano You are ready For the next upgrade Ahí está Nos cuesta 4.000 La compramos Y efectivamente Transformación Perfecto En teoría Ya hemos terminado Así que amigos Después de bastante tiempo Os presento La V4 Versión full Awakened Como quieras llamarlo Aquí la tenemos chavales Full De los fulles De los máximos Fulles La tenemos a Awakened Al máximo Como queráis llamarlo Así que ahora vamos a hacer Un PvP Para probar las V4 Comienza el PvP chicos Vamos a ver que tal No le he dado O sea Ya me ha dado Un golpecito Con esa habilidad Así que tenemos que tener cuidado Mi intención sobre todo Es conseguir Lo que es la V4 Ahí está Lo hemos enganchado Perfecto Bien, bien, bien Poco a poco Cuidado que tiene la CDK La CDK está bastante fuerte Paun Perfecto Un poquito de daño Lo mismo no me da ni tiempo Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado La gravedad Uy, un poco con la gravedad Uy, uy, uy Me ha enganchado Me ha enganchado Creo que va siendo un momento De activar lo que tenemos que activar No, no, no Vale Momento de activar la V4 Ahí es el momento chicos Vamos a poner a prueba Ahora sí La V4 al máximo Porque creo que Ahora se puede venir Algo muy guapo Ahí está Tenemos todas las habilidades Recuerden Todo así cada una De las habilidades De la V4 Así que Puedo hacer el daseo El daseo, el daseo Hace el daseo El daseo, el daseo El porcentaje de daño También ayuda A pegar más fuerte todavía O sea que Todo lo que tenemos Suma Fijaros 3000 y pico de daño Le acabo de causar Increíble Eso de ahí Dios Chicos Lo reviento Lo reviento Vamos Vamos Lo tuviste por eliminarlo Fijaros Teníamos este porcentaje Tan alto O sea Fijaros Que cuanto más altos Tengamos el porcentaje Más daño hacemos Fijaros Fijaros 95 97 de porcentaje En teoría Si le pego un tortazo Ahora mismo Le voy a quitar Una barbaridad de daño Atentos Atentos A ver A ver Pum 3000 y pico Es que literalmente Lo he dejado a un golpe O sea es una locura Pum Lo acabo de eliminar De un golpe O sea le quito 3000 por golpe Esto es una locura Baja muchísimo la vida Así que amigos Ya habéis visto Lo que es la V4 En todo su esplendor Revienten el video Y suscríbanse Para que vuelva a traer Otra rata en un futuro Y ahora me voy a descansar Que es mucho Mucho tiempo Lo que he estado Con esta rata